Lo que Dios irá a ser, aleluya, aleluya, adiós Cuando Él siente sus manos, es hora de vencer Oh, alabas, simplemente alabas Está chorando alabas, en la prueba alabas Está subiendo alabas, no me importa elabas Tu alabas se le escuchará Y yo voy a ir de abrir los caminos Llevando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Quiere abrir puertas, nadie puede escenar Y el palabra para donde confía La mía contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alabar a Dios Alabar a Dios, alabar a Dios Alaba a Dios, alabar a Dios Escúchame, alabar a Dios Alaba a Dios, alabar a Dios Alaba a Dios, alabar a Dios Alaba a Dios, alabar a Dios Alaba a Dios en tu problema Alaba a Dios en tu enfermedad Alaba a Dios en tu desánimo Alaba a Dios en tu desierto Alaba a Dios en tu desierto En el desierto En el desierto En el desierto Alaba a Dios, alabar a Dios que se rompa, que se rompa, que se rompa, que se rompa el silencio, que se rompa el silencio. Alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios. Aleluya. Porque te siento, hermano. Si tú supieras que tú no puedes que te siento. A veces te sientes solo, a veces te sientes que nadie te da la mano. Muchos se van y le dan la vuelta y no vienen atrás. Pero ¿saben qué? Es que Dios te está enseñando que en medio de la soledad Dios está a tu lado. 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 Aleluya. 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 Alza tu voz. 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 Lo sabes cuando tú también en medio de la soledad Dios et aquilo. Adora Dios. Abre Dios. Cucho una pausa. Cucho una pausa. Gracias. Aleluya. Adora, ahora, 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 ahora. Aleluya. Aleluya. Alaba Dios. Alaba Dios. Levántale las manos Suelta lo que te abra Con aquel que te ha sudado